Cuando te estás negando la identidad o te la estás negando, pues cuesta muchísimo ser feliz. Si es que se puede, no lo sé. Diría que en todos los sitios donde he cambiado el nombre me he tenido que pelear, entre comillas, para que me hicieran las cosas y a mí eso es algo que siempre me ha dado mucha rabia. En mi universidad hay un protocolo trans, ahora, de hecho fue el primero también de España, pero yo cuando llegué no estaba, de hecho fue uno de los que luchó porque se obtuviera. Y yo me acuerdo cuando al principio no me cambiaban los nombres de la lista, que había compañeras que a lo mejor me decían, ven, es que van a pasar lista y tú estás terminando. Y digo, ¿qué pasa si estás terminando? Porque... Incluso con un mal rato porque han dicho un nombre que no tenían que decir. La problemática alrededor de las personas trans es mucho más ambiental o social, por así decirlo, que propia, porque en sí ser trans no es un problema. Pero si a ti desde que eres pequeño te dicen que lo que tú eres es un problema, si encima te imponen cómo tiene que ser tu cuerpo, porque se espera que los cuerpos del hombre sean de una forma, los cuerpos del hombre sean de otra. Ese sufrimiento por supuesto que es que se puede reducir hasta incluso que deje de existir. Claro, para eso hace falta una sociedad que se conciencia y que haga su parte de labor. Porque, por ejemplo, yo... Yo me considero iría bien en que soy una persona bastante afortunada. Primero, porque mi entorno pues tengo cero problemas. Segundo, porque tengo trabajo que es algo que en el colectivo trans hay una trastaza de padres inmensa. Sería maravilloso tener un mundo idílico en el que simplemente con decir tu nombre y tu género la gente lo respete. Pero en muchos casos en los que no, yo me siento súper agradecido. Es decir, hay muchas veces que no son tanto cosas muy llamativas, ¿no? Pero como por ejemplo que a lo mejor a mi padre le pregunte a alguien por el nombre que ella no es mío. Y que él diga, uy esa quién es, no la conozco.